Este día en la Agenda Deportiva les contamos, este viernes a las 7 se reanuda las actividades de la Liga Nacional con el juego de poco interés para el Honduras Progreso, quienes ya están eliminados del torneo. Eso sí, los escualos del Platense llegan al Humberto Micheletti con posibilidades matemáticas de acceder a la repesca y querrán aprovechar el mal momento del Honduras para ganar el duelo ante ellos. Y es que la Liga Nacional se jugará desde esta noche, Honduras Progreso, Platense a las 7 de la noche en el Humberto Micheletti. La jornada continúa el día de mañana, sábado 25 de abril, con los encuentros entre Victoria y Olimpia a las 7 de la noche en el Estadio Seibeño, Motagua Vida a las 6 de la tarde en el Carlos Miranda, Real España, Real Sociedad en el Francisco Morazán a las 7 de la noche y Maratón Parrillas One a las 3.30 de la tarde en el Yanque Rosenthal. Por otra parte, esta madrugada en Neon Suiza se realizó el sorteo donde se conoció los cruces de las semifinales de la Champions League que se jugará entre el 5 y 13 de mayo. Pero Bayern Múnich visitará al Barcelona en la ida y cerrarán la llave en el Allianz Arena, mientras que la Juventus recibirá a Real Madrid en el primer partido y definitivo se disputará en el Santiago Bernabéu. La fecha de las semifinales, el 5 de mayo, será el Juventus ante Real Madrid y el 6 de mayo Barcelona-Bayer Múnich, mientras que los partidos de vuelta, el 12 de mayo, Bayern Múnich ante el Barcelona y el 13 de mayo Real Madrid ante la Juventus. Por hoy, es todo en los deportes.